Buenas señores, estamos en el día 3, aunque es como si fuera el día 2. Lo que ven a mi espalda es el puerto Caldera, está nublado pero está súper rico el día. ¿Cuál es la idea de hoy día? Hoy día la idea es, está a las 5 allá, allá hay un camión bien lejos. La idea es salir por toda la línea goostera y llegar primero que todo a Chañeral y en Chañeral seguir hacia el norte por el pan de azúcar. Vamos a cruzar el pan de azúcar, vamos a llegar a la caleta pan de azúcar, vamos a salir de pan de azúcar, vamos a hacer algunas tomas ahí, va a estar bien bonito. Y la idea es seguir después hacia Taltal, por la orilla, vamos a seguir siempre por la orilla, que no la conocemos, para llegar hoy día en la tarde a Antofagasta. Ya, estamos en ruta de nuevo hacia el parque nacional pan de azúcar, otro parque nacional, más bonito que el anterior todavía, probablemente. Vamos a conocerlo. Una emoción No hay como enredadera No hay como arrancar la memoria que plantaste aquí Todo se creció Como una promesa Y hoy la verdad nacerá en toda la conciencia Y hoy la verdad nacerá en toda la conciencia Toda la tierra Cuando mi espíritu inquieta Entra la naturaleza Con lo que el corazón Más sueña Y hoy el corazón Desaltándote en toda la puerta Dejaré un puñado de mi suelo seco en la huella del agua Sigue ascendiendo hasta alcanzar el sol Si te desorientan las barreras Yo crezco creciendo tú en los muros que nos separaban Yo crezco creciendo tú en los muros que nos separaban Somos brotes que no aflojan nunca Porque la similla viene a ver el sol Porque aprieta por dentro Para gris en una extensa espiral Tus brazos van envolviendo La superficie que se dejó Para alcanzar el firmamento Solo cuando me das tu aliento Corro y corro y vuelo alrededor creciendo Desaltándote en toda la puerta Dejaré un puñado de mi suelo seco en la huella del agua Sigue ascendiendo hasta alcanzar el sol Si te desorientan las barreras Yo crezco creciendo tú en los muros que nos separaban Yo crezco creciendo tú en la huella del agua Yo crezco creciendo tú en los muros que nos separaban ¡Jos mío! ¡Jos mío! ¡Gracias! Tengo una emoción como enredadera Tengo una emoción como enredadera Tengo una emoción Ya estamos... salimos de Paposo Salimos de Taltal De Paposo De Paposo ¿De dónde venimos? Paposo Paposo Venimos saliendo de Taltal Subimos la cuesta Estamos ahora como en este medio altiplano Estamos en este medio altiplano Camino a la ruta 5 Hemos pasado todas Porque está despejado abajo en la costa Subimos la cuesta, estaba en un lado Y ahora está despejado Pasamos de 16 a 12 grados Y ahora estamos a 21 Y ahora está despejado ¿Cómo? ¿Quiere ser? Sigamos Nuestra próxima parada es La mano del desierto Oye, ustedes ¿Van a creer que necesitamos ayuda? ¡No, no! ¡No, no! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.